hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento este miércoles nos enteramos de los cambios que microsoft está preparando hablamos de la nueva tienda microsoft store un rediseño completo que también incluye nuevas características entre ellas la posibilidad de que tiendas de terceros se integren en esta oportunidad microsoft anunció a amazon y epic como las primeras en formar parte de la tienda esto implica que sus apps y juegos estarán disponibles en la microsoft store según la compañía la integración llegará en los próximos meses y las aplicaciones se podrán encontrar como cualquier otra aplicación además uno de sus beneficios principales es que las tiendas que se integren pueden mantener sus métodos de pago y microsoft no cobrará ninguna comisión de las apps tan solo el 12% de los juegos con la redacción de rosabel melián yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv